¿Cuáles son los 3 puntos? Y bueno, vamos a estar peleando día a día en los entrenamientos para cuando nos toque jugar aportar el máximo al equipo, tanto los 3 de arriba como el resto de compañeros y creo que la clave es eso, la unión y el trabajo siempre. No, fue ahí un rechace, Lucas hace una maniobra muy buena con el cuerpo, se saca su marca y rápidamente yo me doy un pasito atrás, pareció el balón, controlo, me da tiempo a meter el interior y por suerte puedo ponerla lejos del alcance del portero y conseguir el gol.